El pasado viernes se registró un incendio en la vía que de Bello comunica el corregimiento de San Félix. La emergencia, que fue atendida por un grupo de guardabosques voluntarios, tardó varias horas en ser controlado. De acuerdo con declaraciones de los testigos, la conflagración fue provocada por dos hombres quienes fueron hallados en el lugar de la quema al momento de llegar el grupo de guardabosques a atender la emergencia. Cuando llegamos al incendio encontramos los dos individuos que estaban generando el incendio y dijeron que eran unas quemas controladas que estaban haciendo, el cual no eran autorizadas porque no tenían el permiso de Corantioquia, que es la autoridad competente. Llegamos a mitigar el incendio por el flanco izquierdo, ya que teníamos a 250 metros unas casas que podían ser afectadas. Logramos propagarlo o a mitigar el incendio por ese lado. Estuvimos hasta las tres y media de la tarde controlando el incendio forestal hasta que el incendio ya en sí se apagó en su totalidad a las 5 y 45 de la tarde que subió nuestro compañero vigía haciéndole acompañadamente el incendio. El llamado es para que la comunidad esté atenta ante este tipo de actos para poder sancionar a aquellos que hagan quemas en las zonas naturales del municipio, para poder realizar la sanción y correctivos necesarios. Además, se invita a la comunidad a que cuando haga uso de estos espacios apague las fogatas, recoja las basuras y evite que materiales inflamables o con capacidad para iniciar una conflagración continúen deteriorando los pulmones verdes de vello.